Que se escuchan en los banderos, que se escuchan en la luna, damos un grito, ven que estoy curioso de ser mexicano, damos un grito. Las mujeres son de los gritos. Que yo estaba contigo pegando. Vamos a la mano. Que yo estaba contigo pegando. Que yo estaba contigo pegando. ... no se me cayó en él. No vamos a la mano. Qué yo estaba contigo pegando. Cállate los latinos, ¿qué está jalando? Ufájate los latinos, ¿qué está jalando? Ufájate los fanáticos que siguen contigo. Pero a la mañana miraba, con los que me contestaba, les quería ir con miradas, con quien me bailaba. Dice, que la música del mundo se está a prender. Nuestra canción ya ponen, anda para el juego, anda solo un árbol, hay un juego. y y y y y y El doctor entrara bebiendo Me disolvete en el suelo Y me cante con el dedo Tu cuerpo duro Ella quiero mucho Con tu cabrilla de arriba Tu bebé Pero ella me levantó Tu bebé Pero ella me levantó Y yo me borraché Y me estoy conmigo Y tu bebé Una y otra vez A mi paladino Y tu bebé estaba llentando Pero ella no Porque ella estaba llentando Y yo Y yo No sé por qué yo le fallé Que el pajarango A mi paladino Que el pajarango Que el pajarango Pegando Que el pajarango En el año V Frozen Que el pajarango Que el tiento Tu bebé Ojalá Ca- aucun Disolvete en el suelo Que el pajarango ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!